Amigos de Diablos Rojos TV, ¿cómo les va? Bienvenido a su sección, El Casillero del Diablo. Hoy nos da muchísimo gusto tener la participación de Sebastián Saucedo. Él llega como refuerzo para el torneo 2022 de la apertura. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. No, placer, muchas gracias. Oye, a ver, ¿cómo comienza la historia en Valle de San Fernando? ¿Eres de California, en los Estados Unidos? Sí, nací en California y literal a un año me fui a Park City, Utah. Entonces ahí es donde crecí, ahí es donde vive mi familia y donde está toda mi familia. ¿Cómo te consideras, más mexicano o más norteamericano? No, más mexicano. Yo creo que ya voy para dos años, bueno, cuatro años acá en México, junto con mi familia. Y bueno, la realidad es que mis papás son mexicanos, jugué con la selección de Estados Unidos y fue la selección que me dio todo como empezando. Entonces la realidad es que si me porta representar el escudo, pues lo hago con honor. Tiene la doble nacionalidad, obviamente. Sí. Y bueno, pues platícanos cómo son tus inicios futbolísticos. Allá hoy el fútbol ha cobrado relevancia en los últimos años, incluso se ha convertido en un país potente en el fútbol. Sí, bueno, inicié desde pequeño en las ligas de Utah. Obviamente mi papá fue el que me llevó entre todo eso. De ahí fui a la academia de Salt Lake, donde estuve dos años, si no me equivoco. Y ahí fui cuando firmé mi primer contrato como profesional a los 16, 17 años con Real Salt Lake. A los 18 me fui a préstamo a Veracruz y ya luego regresé a acabar mi contrato en Salt Lake y fui cuando ya acabando ahí me fui a Pumas y ya contentamente estoy acá. Ok, y esos pasajes del Real Salt Lake que son tus inicios, te dan un poco de madurez futbolística, ¿no? Este, obviamente también el paso por Veracruz. Sí, yo creo que más el paso a Veracruz, porque yo en Utah tenía mis amigos, tenía mi familia, entonces como que te relajabas un poco. Pero llegando a Veracruz fue algo diferente, porque yo, un chico que siempre iba a la selección de Estados Unidos juveniles, y llegar a Veracruz y debutar en primera división a los 18 años fue algo increíble. La verdad que nunca iba a pensar que iba a jugar en primera división en México a corta edad, pero ahí sí fue donde maduré mucho más. Nos llama poderosamente la atención el hecho de que te haya gustado el fútbol, teniendo otros deportes en Estados Unidos, en donde la mayoría tienen muchos seguidores, muchos vistas, el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol. ¿Por qué y cómo es que te nace el gusto por el fútbol? Yo creo que de mi papá, que siempre le ha gustado el fútbol, que siempre lo miramos, el fútbol mexicano desde pequeño. La verdad que sí es, como tú dices, es muy complicado, porque en las escuelas está siempre básquetbol, el fútbol americano, béisbol, le están haciendo como actividades de eso y muy, muy pocas veces hacen fútbol. Pero bueno, la verdad que creo que el fútbol está creciendo mucho en Estados Unidos y le están tomando un poquito más de importancia, porque la realidad es que ya muchos jugadores americanos están saliendo a Europa a competir y competir en ligas mayores. Oye, llegas al Deportivo Toluca y te vemos a gusto, como una familia, te portas bien con muchos, bromeas, algunas cosas pesaditas, pero siempre hay la comprensión de que son una familia, ¿no? No, estoy completamente feliz. Llego a un equipo muy diferente a Pumas. La verdad que desde el equipo, los jugadores, el plantel, a cuerpo técnico que han sido increíbles. Yo creo que para mí Nacho, su cuerpo técnico han sido, si no, los mejores cuerpo técnico que he tenido en mi carrera. Y bueno, entonces la verdad que estoy muy contento de estar acá y poder aportar este escudo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta incorporación al equipo del Estado de México? Pues la verdad que me ha gustado todo. La verdad que todo ha sido algo realmente muy fácil para mí, mi llegada. Me encuentro muy bien con jugadores que son buenos tipos fuera de la cancha, dentro de la cancha. Y la realidad es que cuando estás en una familia así, solo llegas a aprender y a mejorar. Entonces eso es donde le va bien a uno, le va bien a todos. Entonces eso es la verdad que es lo que forma una familia. A ver, platícanos. ¿Qué ofreces futbolísticamente? ¿Qué cualidades tiene Sebastián Sausset? Pues muchos saben que me gusta encarar, enganchar a ese evento y pegar al arco. La realidad es que no me ha tocado hacer lo mío realmente, pero creo que faltan detalles de agarrar confianza y saber de que eso es lo que me da y lo que me trajo a este equipo. Y bueno, estoy muy contento y yo creo que también otra parte es velocidad y encarar. Eso, la definición, sí nos llama poderosamente la atención que cuando defines lo haces exactamente junto al poste, pegado al poste y el 90% de los intentos terminan en gol, Sebastián. Sí, la verdad que yo creo que en el entrenamiento es algo diferente, pero lo tengo que transmitir en la cancha, en los partidos, para que lo vea la tribuna y lo vea la afición que lo que tengo. Y bueno, hay mucha gente que dice como entrenas, juegas. Entonces eso he estado trabajando acá de hacerlo de la mejor manera posible para poder yo hacerlo en la cancha. Caes con el pie derecho en la institución porque en la pretemporada hubo participación en los partidos y te destacaste con goles. Sí, la verdad que muy contento. Yo creo que acá en este equipo es donde te toca aportar si es afuera, en el banquillo o es adentro. La verdad que hay muchísima competencia y eso es lo que hace mejor un equipo. ¿Con quién te llevas más, Sebastián? ¿Cómo es la vida en la ciudad de Toluca? Con el Enano, con Leo, con el Fideo, con Guzmán y realmente todos. La verdad que es un equipo que todos se llevan muy bien. No veo diferencias en nada. Veo un equipo que yo pienso que está peleando lo mismo, que es quedar campeón y es lo que queremos todos, una revancha. Y eso me hace muy feliz porque la realidad es que cuando tienes un equipo y un vestidor sano te va mucho mejor. No sé por qué, pero nos da la confianza de que cuando te llegue la oportunidad no la vas a desaprovechar esta situación. Pues así fue mi debut con Pumas. Metí gol el primer partido. Ojalá cuando me toque jugar también sea de la misma manera. Yo estoy contento. Es donde me toca aportar con este equipo. Te lo había comentado, hay muchísimos jugadores con muchísima calidad que lo pueden hacer al mismo. Entonces, donde toque apoyar es donde toque seguir. Oye, hay mucha confianza, mucha comunicación con Nacho Ambriz. Es una de las cosas que también sacas en Toluca. Sí, la verdad que te lo comenté. Si no es que el mejor técnico que ha tenido te explica las cosas muy bien. Es muy exigente y es muy inteligente. Entonces, yo la verdad estoy haciendo lo posible de sacarle todo para aprender porque tengo 25 años y los años se van muy rápido, pero realmente creo que si tú aprendes de una persona y sacas lo mejor de una persona, yo creo que esto te puede ayudar a largo plazo. Si es futbolísticamente, aprender el juego diferente, ver diferentes cosas, diferentes perspectivas del fútbol. Y bueno, es muy europeo. Lo comparo mucho con la selección, con el profe Michel González que estuvo en Pumas. Y la realidad es que es espectacular. ¿Y este escenario te motiva aún más? Sí, la verdad que sí. Este fue cuando jugaba en la Liga Mexicana. Este era mi favorito estadio de jugar. Aquí me fui con una derrota y como dos partidos ganados. Entonces, me ha ido muy bien en este tipo de estadio y la verdad que estoy muy contento de estar acá. Esta sección se llama el casillero del diablo, Sebastián. ¿Cómo? El casillero del diablo. El casillero del diablo. Nosotros, el casillero es para guardar alguna cosa. Si pudiera guardar algo Sebastián Saucedo en ese casillero a futuro para poderlo utilizar, ¿qué guardaría Sebastián Saucedo? No sé. ¿Alguna vivencia, alguna cosa bonita que te haya ocurrido dentro del fútbol o incluso fuera de él? Algo que aguardaría, yo creo que ojalá con este equipo de los dos años que esté acá o muchos años más, podremos jugar un partido de, bueno, llegar a la Conca Champions, jugar un torneo internacional. Yo creo que ganando la liga se da en ese tipo de cosas. Entonces, me tocó a mí marcar el gol del empate para llegar a la semifinal y en la Conca Champions. Y a mí me gustaría que ojalá algún día podría hacer eso. En ese sentido, ¿qué le dices tú a la afición? ¿Qué mensaje le mandas, Sebastián? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos ustedes, esperamos grandes cosas como ustedes. Aquí estamos todos juntos para lograr grandes cosas y muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Saludos. Oye, va a estar reñido, competido, ganarse un puesto en la titularidad, pero cuando se habla de eso es porque hay mucha calidad en el equipo, Toluca la tiene. Sí, no, muchísima competencia, muchísimos jugadores buenos, muchísimos jugadores que son seleccionados en sus países. Entonces, la verdad que tocó una competencia, pero a mí lo más importante de todo es que ha sido una competencia muy sana. Entonces, eso realmente te mejora como jugador en cada posición. Pues nos dio muchísimo gusto platicar contigo, conocer un poco de lo que es Sebastián Saucedo. Es un hombre que se entrega mucho en el terreno de juego y que esperemos que Sebastián te vaya exitosamente bien en el Deportivo Toluca en este torneo de apertura 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Él es Sebastián Saucedo, jugador refuerzo para el Deportivo Toluca en esta apertura 2022. Así es que nos escuchamos y nos vemos para la próxima en el Casillero del Diablo, amigos de Diablo Rojos TV. ¡Gracias!